¿Por qué me miras así? ¿Por qué me hablas así? Siento que ya se acabó El amor cabe en los dos ¿Y por qué acaso este tiempo que pasé a tu lado Ya se te olvidó? ¿O es que todo lo que yo te he brindado No basta para llenar tu corazón? Si te vas, mi mundo se destrozará en mil pedazos Si te vas, mi alma se desvanecerá en tus brazos Si te vas, no sé cómo vivir en este mundo Te quedaré con ganas de seguir amando Si te vas Si te vas Si te vas Sabes bien que yo siempre te quise y te amé Como nunca a nadie adoré Pero nunca, 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 nunca Te fijaste lo bueno en mí Si tan solo quería ser feliz Si te vas, mi mundo se destrozará en mil pedazos Si te vas Si te vas Mi alma se desvanecerá en tus brazos Si te vas No sé cómo vivir en este mundo Me quedaré con ganas de seguir amando Si te vas Si te vas Si te vas Mi mundo se destrozará en mil pedazos Si te vas Si te vas Mi alma se desvanecerá en tus brazos Si te vas Mi alma se desvanecerá en tus brazos Si te vas No sé cómo vivir en este mundo Me quedaré con ganas de seguir amando Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas